Por un lado mucha emoción de tener a todos aquí, por otro una enorme tristeza, perder un papá pues no es fácil y perderlo a él para mí ha sido lo más duro que he sentido en la vida y en mí. Pues yo coincido en que lo único que podemos hacer es seguir con su legado y continuar con sus proyectos. Su ejemplo nos debe guiar y aquí a Ifigenia, que la quiero muchísimo. Somos de la familia casi, yo consideraba porfirio mi hermana, mi hermana. Y aquí a una hermana de vida, mucho gusto. Pues nada más eso. ¿Alguien más que quiera hablar? Usted fue la primera senadora con Porfirio Muñoz Ledo del cambio democrático que esperábamos y que no estamos tan seguros si se haya profundizado en la medida de lo deseado, pero que sin duda empezó cuando usted fue senadora de la Ciudad de México. ¿Nos quiere recordar esta experiencia? Lo que recuerdo es que siempre tuvimos coincidencias con Porfirio respecto a lo que queríamos para la patria, para México. Queríamos más que nada democracia sí, pero para todos. Es decir, para todos los bienes más elementales que puede tener el hombre en este siglo. Es decir, empleo, cultura, hermandad y más aquí en México donde sufrimos una colonia por tantos años. Y en el siglo XX que nos arriesgamos y que Porfirio fue tan importante con el pensamiento universal. Porque no es nada más México, es todo el globo terráqueo el que ya se lanzó con nuevas ideas que mejoran y que tienden a mejorar. Pues el espectro humano y hacer del hombre un ser, un ser que ve hacia todos lados y no nada más hacia su propio grupito, sino extiende la mirada hacia todo el globo terráqueo, hacia todo el globo. Ese era Porfirio una gran mérito que tenía. Yo llevé muy bien con él el aspecto de cultura. Siempre me convencía con su enorme saber e inteligencia y por preocuparse con todo. Tenía una visión global de las cosas. en donde México, nuestra querida república, se organizaba y pertenecía y nos incorporaba en este globo terráqueo que es el mundo. Así que también en relaciones exteriores, pues Porfirio era enseñanza para todos. Lo que había que hacer y conquistaba, en fin, un hombre estafio. Y en lo personal también de mi familia, muy cariñoso con sus amigos, con sus amigos. De manera es que haber perdido a Porfirio es no solo un gran mexicano, sino un gran amigo. Y por eso como estamos aquí, con mucho gusto, recordándonos en este momento. Muchas gracias. Y esperando que su pensamiento no sea patria, sino que nos sirva de faro para el presente de su pueblo. Muchas gracias. Cuéntanos de Torreón también, ¿cómo fue el nacimiento del Frente Democrático Nacional en el norte del país? Bueno, yo te platicaba que yo conocía a Porfirio precisamente cuando nació la corriente democrática, desde La Laguna, maestra. De tal suerte que en La Laguna iniciamos un movimiento muy importante de apoyo a la corriente democrática, de apoyo a Porfirio, de apoyo a Cuauhtémoc y a la maestra de Vigenia, que fue pionera y fundadora de ese gran movimiento nacional. La verdad es que a partir de ahí, yo renuncié al PRI. Yo era PRIista. Había sido dirigente municipal y estatal. Y aquella corriente me motivó para tomar aquella decisión. Yo me entrevisté con Porfirio en Tresnillo, Zacatecas, en el 87. Y de ahí nació una amistad muy grande. O sea, yo tengo a Porfirio como una figura fundamental en mi vida. Y fuimos amigos y luchamos juntos en muchas cosas. De tal suerte que hoy, de veras, yo siento que conmemoramos un año de su fallecimiento, de su partida. Y yo digo, nos dejó un gran vacío. Un vacío fundamental. Porque hoy, pues, como que falta la voz de Porfirio. La voz dura. La voz combatiente. La voz independiente y además valiente. Siempre fue un ejemplo de valentía, de claridad en su pensamiento, de orientación, de un líder que hubiera valido la pena que llegara a ser presidente de la República cuando fue candidato en el 2000. Y que, desgraciadamente, el PRD no lo apoyó porque apoyó al propio candidato que él apoyó en el 88. Entonces, Porfirio es un hombre grande de la historia de México. Es un hombre histórico de la lucha democrática de México. Por eso es que, en lo personal, yo tengo un gran respeto y una gran admiración y un gran cariño. Y, en lo personal, yo siento ese vacío de mi amigo, Porfirio Munoz Ledo. Y a mí, yo me siento honrado de estar aquí, a un lado de la maestra de Vigenia, que me consta. Yo estuve muchas veces ahí, en reuniones, en su casa. Y, al lado, este, batallo para asentar que Porfirio ya se fue. Si no, batallo. Me duele mucho. Y yo le, junto con los que estamos aquí, le brindo un homenaje a su grandeza, a su valentía, a su lucidez, a su calidad humana, en todos los aspectos. Este, Lorena lo recuerda como su hija. Y, la verdad, yo lo siento como parte de mi favor, a Porfirio. Así que, pues, un homenaje modesto, pero muy sentido, para la figura de Porfirio Munoz Ledo. Muchas gracias. 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 Gracias.